Yo sí que ni lo toqué a él, pero Marco tuvo el reflejo de agarrarla por acá. Si ella se lo toma a la grande y quiere exagerar todo de que no lo agarró... Y tú le vas a tomar a una persona y no te da ni la mano, te coge la muñeca como si tocarte la mano o le diera asco. Y tú le dijiste dame la mano. Tú le dijiste dame la mano. Tú quieres tomarlo como desprecio para que dar una vez más como víctima, te está saliendo bien este principio. No, yo no quedo como víctima porque quiero, quiero porque tú me tratas como si fuera estúpida. Lo has hecho todo este tiempo y quieres seguir haciéndolo. Sí, te salió bien que te haces quedar como víctima, agradezco. Agradezco. Te felicito porque te salió bien tu papel. No, el papel te salió muy bien a ti, a ti le salió muy bien a ti. No, a ti le salió fenomenal. De víctima a ti, de víctima a ti. Siempre quieres ser la víctima. Y tú me has hecho ser una víctima. No. Yo, yo cuando te he tratado mal. No mereces la pena para todo lo mal que me he sentido. Déjame que estoy hablando. Ojalá no hubiera sido así. Pero está bien, pero no te haga la víctima constantemente. No te haga la víctima constantemente. No quiero hablar. No, tú hablaste que no te di la mano. Deja, deja. Si no quiero darte la mano, no te la doy. Si te quiero agarrar acá, te agarro por acá. Pero no fue ningún desprecio. No te hagas la víctima. Lo hipócrita que ha sido todo este tiempo. Y bueno, si ahora no quiero más darte la mano, ¿qué problema hay? Aunque si fuera así. Si no quiero más darte la mano, ¿qué problema hay? Entonces, no te hagas la víctima. Nunca te lo hice con desprecio. Segura de lo equivocada que estás. Pero está bien, yo también, pero no te estoy reprochando eso. Te estoy solo diciendo no ser la víctima cuando no hace falta. Yo nunca te he despreciado, nunca. Ni con ella ni con nadie más. Si tú quieres entender eso para hacerla aún más, está bien. Pero nunca te desprecié. Y tampoco en la última ocasión de la mano. Si quieres entenderlo así, enténdelo. Yo ahora lo aclaré. Y a Leandro, ¿por qué a él no le dio la mano? Porque a mí no me da la gana de dársela. ¿Por qué se la trae? ¿Y por qué te lo agradece él en vez de enojarse? No sé, es su problema. Es su problema. Porque no quiere hacerse el víctima. Porque la vida está más allá de una mano, papá. Una participante afuera. La favorita del equipo es la que es afuera. O sea, sos bobo o sos tonto. No, no sos tonto ni bobo. Sí, sos tonto y sos bobo, Leandro. Favoritos. Están acá hace dos semanas y hablan del favorito. Yo estuve favoritos cinco meses y no lo hice pesar a nadie. Paran con esta cosa. Sí, paren con la tontera porque parecen huecos, de verdad. No pasa nada. Estuve favoritos. Marco fue favoritos meses, meses y nunca le dijo nada a nadie. Es una palabra mía que hace pesar que yo fui el favorito. Entonces, si ese es el favorito, se los felicito, pero no me importa una mierda. Si tengo que tomar una posición, lo tomo igual. Con ella, con Joaquín o con Pacoal o con todos los favoritos que sean. Y fíjate que me salvaron muchas veces. Pero no lo hice pesar a nadie. Yo opino lo que opino yo, no lo que la gente vea afuera. Viene a enseñar a mí que lo que opina el público o no. O sea, ya hace lo que hice yo después, en un año y medio hablamos. O sea, me veo con esa actitud conmigo que no funciona. Pará, me lo has lesionado.